¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. Hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y me agarraron explorando un poquito la ciudad de Azafrán. Me falta mucho... ¿Qué me estás viendo, pelón? ¿Quieres problemas? No te voy a decir que es niño, porque te la aparto. Ah, sí, quiero ver que lo hagas, cabezón. Quiero verte intentarlo. Yo vi cómo el jefe del equipo Rocket salía corriendo del edificio de Sylph. Y aún así te atreves a echarme broncas. Sí, ¿por qué, niño? ¿Buscas broncas? Binazor, mátalo. Y después de la muerte del pelón, podemos seguir avanzando por este territorio. Miren, ¿está este men de aquí? ¿Se acuerdan que hablamos con él adentro de la compañía de Sylph S.A. de C.V.? Todos los derechos reservados. Es el tipo del Porygon. Y él dice que él hizo este Porygon. O sea, es un programador maestro que diseñó un Porygon en la computadora y lo trajo al mundo real. ¿Cómo le hizo? No sé. ¿Cómo le hizo, señor? Platíqueme. ¿Cómo? No me digas que nos has librado de esos malhechores. Mil gracias. Mil gracias, niño. ¿Te gustaría ocuparte de un Pokémon creado por Sylph? Ahí te miras. ¿Has recibido un Porygon? Oye, no manches. Esta gente de Sylph es demasiado amable. Ya me regalaron un Lapras y ahora me regalan un Porygon. Dime que estoy grabando. Sí, sí, estoy grabando. Qué buena onda. Tenemos a Porygon registrado en la Pokédex. Pokémon de tipo normal. Que realmente puede aprender ataques eléctricos muy poderosos. Podemos enseñarle incluso hiperrayo. Y un montón de cosas. La única parte triste es que él no evoluciona. En esta generación o en esta temporada. No evoluciona este Porygon. Señorita, me dieron un Porygon. Felicidades, niño. Gracias, señora. Siempre es usted tan amable. Esta es la chica del Raichu, ¿no? Es la chica del Raichu. No me interesa, señora. Lo que sí me interesa es que me cure a mis Pokés, por favor. Porque han tenido duras batallas estos días, ¿no? Yo no he tocado Pokémon Let's Go desde el último episodio. Porque considero que mis Pokés se están pasando un poquito de la raya. O sea, los tengo... Es bueno tenerlos de un nivel superior a lo que se requiere. Pero tampoco me gusta ser abusivo con esta pobrecita gente. Hola, señor. Dice... ¿De dónde eres tú? Oh, de Pueblo Paleta. Un lugar de lo más apacible. Sí, señor. Y ya, eso es todo. Muy bien. ¿Saben? Hay muchas cosas todavía que me quedan por explorar aquí en Ciudad Azafrán. Pero realmente no estoy seguro de qué compete hacer ahora. No me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Pero de lo que sí me acuerdo es de lo siguiente. Miren, aquí en el mapa podemos ver lo siguiente. Observen. Aquí es donde estaba el Snor... Bueno, aquí está la Ciudad Carmin, que es donde estaba el barco. Y de este lado, justo aquí es donde nos encontramos al Snorlax. Si yo siguiera la ruta hacia acá abajo, podría bajar hacia acá. Y luego hacia acá. Y luego venir aquí donde está Ciudad Fucsia. Que es el sitio en donde puedo cambiar a mis Pokés por... Digo, para... Donde puedo transferir a mis Pokémon de Pokémon Let's Go a Pokémon... Eh... A Pokémon... Digo, de Pokémon Go a Pokémon Let's Go. Así es como los podría transferir. De momento, creo que lo que tendría que hacer es llegar aquí a Ciudad Azulona. Porque tenemos que avanzar hacia este lado, si no me equivoco. Tenemos ya la Pokéflauta. Podemos seguir quitando Snorlax a diestra y siniestra donde se nos antoje. ¿Dónde más vi un Snorlax? Pues sí, de hecho fue aquí en Ciudad Azulona. Vamos para allá. Pim, pim, pirim. Pidiririririm, pim, 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 pim. Ya estamos en Ciudad Azulona, donde está el centro comercial. Donde podemos comprar piedras bonitas, caras, carísimas las piedras. Pero lo que me interesa es que de este lado hay un Goldo dormido. Que no me dejaba pasar la última vez que vine. Pero ahora tenemos la Pokéflauta. Así que vamos a despertarlo y de paso lo vamos a atrapar. Ojalá sea grande, eh. Ojalá este Snorlax sea un Snorlax grande. Que me cueste lo suyo atraparlo para lanzarle la Master Ball. No, ¿cómo crees? Estaría loco se atrapar a un Snorlax con una Master Ball. Despiértate, Snorlax. Te voy a atrapar. Vas a ser mío, gordis. No, es normal. No es grande. No es pequeño. Es un Snorlax común y corriente como cualquier Snorlax que te puedas topar en la vida. ¿Con qué lo mato? Con doble patada. Es tipo normal Snorlax. Así que si le doy doble patada debería bajarle un buen pedazo. ¿Sí? Ahí va. Uno más de esos. Uno más de esos y nos lo reventamos. Nos lo reventamos. ¿Me durmió? No me durmió, ¿sí? Me dejó somnoliento, pero dormido no. Uno. Dos. En tiempo récord. En tiempo récord Snorlax. Nivel 34. Ahora viene la parte difícil que es atraparlo. Snorlax salvaje. Pues ni tanto, ¿eh? Está en naranja. Si le doy una valla a Frambu. ¿Por qué no tengo vallas doradas? Debo que carambas. Voy a sacar vallas doradas y no las encuentro por ningún lado. También puede que no las encuentre porque últimamente he estado volando mucho en Charizard. Y los que las encontraban eran los Pokémon que me seguían. Por eso ya me quité a Charizard. Y traigo ahorita a este Binazor. ¡Ay! ¿Para dónde la mandaste o no? Ahí voy. Uno. Dos. ¡Ay! Genial. Bueno, yo quería un excelente. Yo quería un excelente. No se pudo. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! No nos dio mucha batalla este Snorlax, ¿eh? A diferencia del otro que sí tardó bastante en quedarse. Este no nos dio mucho problema. ¡Oh! Charizard acaba de subir a nivel 43. ¡Qué buena! ¡Qué buena! El que se está quedando atrás ahora es Binazor. Porque él era de más nivel que Minido King. Y ahora Minido King está del mismo nivel que él. Digo, no me quejo. Me gusta que tengan el mismo nivel. Cuchillada. Baja 70. Ataca con unas cuchillas o con pinzas. Suele dar un golpe crítico. Me gusta. Me gustan los ataques que suelen dar golpes críticos. Nada más no sé si quitarme el ataque de Furia Dragón. Mmm... Digo, ya tengo a alguien con ataques de tipo Dragón. Que es mi... Mi Gyarados. No sé si quitarme Furia Dragón. Sí, yo creo que sí. Vamos a quitarnos Furia Dragón y le vamos a poner cuchillada. Para que sea un poco más dinámico esto, ¿no? Tener un ataque de tipo normal que sea fuerte. Digo, aunque no baja mucho, pero eso de que suele ser crítico es lo que lo hace un ataque fuerte. Puede bajar 70, pero... Pero si llegas a dar un golpe crítico puede bajar 100. O hasta 120. Puede bajar hasta el doble de lo que baja normalmente. Has hallado un bote de más Pepe. De más Pepes. O sea, un botecito de José, ¿no? Que se le quedó ahí perdido y dijo, pues, no, ni modo. Te encontraste el botecito de José. ¿Qué hay por acá? ¿Por qué hay dos caminos? Si se puede saber. A ver, aquí está el letrero. Debe decirme qué onda. Camino de Pokémon. Buen descenso. ¿Camino de Pokémon? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo que el camino de Pokémon? A ver, voy a subir al segundo piso primero. A ver qué nos encontramos arriba. Aquí hay un señor. Deme algo. Hola, ¿te acuerdas de mí? Trabajo como ayudante del profesor Oak. Si logras registrar en la Pokédex 40 especies diferentes de Pokémon, te entregaré una recompensa. Un lote de Ultra Balls. Uf. Creo que sí, ¿eh? A ver, déjame ver. Traigo 40. Has logrado atrapar en total 59 especies. Muy bien hecho. Aquí tienes. Oye, yo lo dudaba, ¿eh? Dudaba que hubiera atrapado tantos, pero sí. Parece que poco a poquito vamos llenando la Pokédex. Tenemos más Ultra Ball. Tengo una cita con mi novia en el camino de Pokémon. Mira, mendigo, chamaco, precoz. ¿Cuántos años tienes, niño? Creo que es más chiquito que yo. Ella tiene novia. ¿Por qué siempre me toca a mí la desdicha? Oye, niña. No, 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 no. Está muy chiquita para mí. Mejor me buscaré una más grandota. Una enfermera, Joey. ¿Por qué no? He quedado en el camino de Pokémon con un amigo para ver Pokémon. Jijiji. ¿No será la novia del muchachito? ¡Ay! Si es la novia del muchachito, entonces qué triste historia, ¿eh? Porque él dijo, me quedé de ver con mi novia. Y la otra dijo, me quedé de ver con un amigo. ¡Hijo! Lo mandan a la Frenson, al pobre niño. Yo lo siento mucho por el chamaco, sinceramente. Sé lo que se siente. Creo que todos saben lo que se siente eso. ¿Y por qué hay una banda de vagos de aquel lado? Mira de qué. Normalmente no ves a vagos en lugares como este. Digo, este es un lugar muy bonito, verdecito, con agua y toda la cosa. Y ellos son una pandilla de locos. De hecho, creo que primero debí haber subido de aquel lado, ¿eh? Porque hay una casita. Y me interesa ver qué hay en esta casita. Oye, si no me equivoco, creo que en esta ruta es donde encuentras Ditos, ¿no? ¡Ah, caray! ¿Y los oficiales de policía? ¡Viejito! ¿Qué hace usted aquí tan solito? No sé cómo lo habrás hecho para llegar hasta aquí, pero te felicito. Pues nada más desperté un Snorlax, señor. No es gran cosa, sinceramente. Lo único que necesite es una flauta, tocar la melodía correcta. Y ya. Con eso la hacemos. A ver esta casa de quién es. Con permiso, voy a entrar. Allanando casas. Voy a ver qué tiene en su maceta, señora. No tiene nada, es usted pobre. Hola. Oh, has encontrado mi escondite. Por favor, no le digas a nadie que estoy aquí. Se armaría un buen revuelo. Toma, para que guardes el secreto. Vuelo, mira. Me dio la MT. Vuelo. Ah, pues por eso ya se llama surcacielos. Porque el vuelo ahora es una habilidad. Ok, bueno, entiendo. Lo que yo no entiendo es, pues, ¿a esta niña quién le importa? O sea, no es como que yo vaya por ahí. Miren, me encontré a una chica que no conozco, que está en una casa cualquiera. Quiere guardar el secreto muy respetable de la señora. Oh. Vagos. Otro gordis que quiere morir en manos de mi Binazor. Bueno. Bueno. Yo no tengo problema con eso. Entre más me desafíen, mejor voy entrenando a mis pokés. Al cabo, tengo a Ivy como Pokémon principal. Y él se los va a reventar a todos de un solo tiro. Tiene un Rathake. Saca como primer Pokémon a un Rathake. De este puede que aguante mi primer ataque. Doble patada. Una. No, olvídenlo. No aguantó. Olvídenlo. Retiro completamente todo lo que dije. No aguantó ni siquiera el primer ataque. ¿A quién más tiene? Si tienes puras ratas, me río, eh. Koffing. Bueno. No tiene... No tiene más ratas. No, no voy a cambiar... No voy a cambiar de Pokémon. Me quedo con mi... Ivy. ¿Por qué? Porque si no le puedo dar doble patada... A los Koffing me los reviento con una Flaren vestida. Ahí va, mira. Vean su vida, vean su vida. ¡Uy, no! ¡Qué aguante! ¡Qué aguante de ese Koffing! ¡Me sorprende! Me sorprendí y me envenenó a Jabalí. ¡Sí, Jabalí! Soy débil contra el veneno. Pues no me baja mucho, pero sí me bajó. No es mucho lo que me está bajando, pero sí me baja y eso es lo que me duele. No puedo exponer a mi Ivy a los venenos de los Koffing. Ya no me va a querer. Y si yo no me quiere, pues... No se va a quitar los ataques de estado como antes. Ya ven que cuando tratan de envenenar... ¿Por qué te envenenaron y no te lo quitaste con el corazoncito, Ivy? A veces sí, jala y a veces no. Saca un Raihorn. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Seguimos luchando porque Ivy también se puede reventar a Raihorn. Tal vez de un ataque. Tal vez de dos. Ya lo veremos. ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? No era ese, Ivy. No era ese, Ivy. Ya la regalé. Bueno, de dos ataques. Dejémoslo en dos ataques. ¡Vámonos! ¿Qué hubo? Se quitó el veneno, ¿eh? Se quitó el veneno, Ivy. No, me escuchó. Saben, estamos conectados de corazón. Ivy y yo escuchó... ¿Cómo me dolía que estuviera envenenado mi Ivy? Y dijo, no, manimáis. Me voy a quitar el veneno. No puedo decepcionar a mi entrenador Pokémon, por Dios. Y por eso. Y por eso todo resultó bien. Es el corazón de las cartas el que nos ayuda a salir adelante. En momentos como este. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está sucediendo aquí? Mi Charizard de pronto vuela más alto de lo normal. Y no entiendo si es por las corrientes de aire que hay aquí. ¿O será por la MT de vuelo que me dio la chica? Pero vean. Vean cómo vuela. Incluso pasa por encima de los tipos y no me pueden hacer nada. Miren, este niño de aquí probablemente me quería retar. Pero como estoy pasando por encima de él, no tiene el cómo. ¿Cómo aterrizo si se puede? ¿Cómo le hago para aterrizar? A ver. Creo que no puedo aterrizar, eh. No, 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 no. No hay manera de aterrizar. No hay manera de aterrizar. Y puedo pasarme de largo por... Mira, esta chica tiene un Vaporeon. Tal vez me quiere retar, no sé. Esta tiene un Jolteon. ¿Es territorio de Ibis este acaso? Y ella tiene un Flareon. Ella tiene un Flareon, ella tiene un Jolteon y ella tiene un Vaporeon. Probablemente me quiere retar cada una de ellas. Y utilizar a su Pokémon. ¿Será que por aquí sale Ibis? Y este tiene un Wartortle. ¡Ay, no manches! Yo quiero ese. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, quítate. Quítate, Charizard. Ya no... A ver, ¿cómo le hago para hacer lo que descienda? Enviar a la Pokébola. Sí. Enviar a la Pokébola. Lo guardamos. Un Rapidash. Ni siquiera me salió Pónita. Vean, dense cuenta que ni siquiera me salió Pónita. Me salió Rapidash. Bien, 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 bien. Todo me está saliendo bien ahora. Vamos a darle una valla a Frambu. Que me están escaseando las vallas Frambu, desgraciadamente. Vamos a apuntarle. Eso, vete al centro. Ahí. Genial. No fue excelente. Pero con el genial posiblemente... Eso, a la primera. Primer lanzamiento. Nuevo registro en la Pokédex. Y todo me da un total de 996 de experiencia. Que hace que tanto Eevee como Raichu sigan subiendo de nivel. Son unos locos ellos dos, ¿eh? Ellos dos son los líderes del equipo. Raichu. Y mi queridísimo Eevee. Son los guías a partir de ahora. Uh, me encantaría montar este Pónita, ¿eh? Digo, este Rapidash. Me encantaría montarlo. Pero... Pues no, pues teniendo a Charizard, ¿para qué? Aunque Charizard vuela. Y eso de que vuele... Por... ¡Un Eevee! ¡Un Eevee! ¡Un Eevee! ¡Ven para acá, Eevee! ¡Oh! ¡Oh, un Eevee! Sí, sí, lo quiero. Sí, sí, lo quiero. Eevee, vente para acá. Me engache para acá. Lo voy a atrapar con una normal. Chequen esto. Chequen esto, ¿eh? Genial, ok. Vamos a ver. Si logro darle puro excelente, lo podría atrapar con una... ¡Uy, casi, eh! Casi, casi, casi. Vamos, uno más. Pegas. Y le haces así. ¡Excelente, bien! Si sigo dando excelentes, podríamos... No sé, tal vez... ¡Uy! ¡Uy! Vamos, Eevee, vamos. Tienes que ser mío. ¡Te voy a evolucionar! ¿Qué no ves que te voy a evolucionar? ¿A quién? Híjole. Ya no sé a quién evolucionarlo porque ya tengo uno eléctrico. Ya tengo uno de agua. Y tengo uno de fuego. Pues igual, de todos modos, podría evolucionarlos como para tener un equipo de puros Eevees, ¿no? De un Jolteon, un Vaporeon, un Flareon. Y mi Eevee. Y entre todos ellos... ¡Ay, se largó! No, no lo pude atrapar con una pokebola normal. Pero debe ser un poke normal, ¿no? O sea, digo, con normal me refiero a que debe ser un Pokémon común que aparece en esta jardinerita. Ahora sí está Ponyta. Y no lo tengo. Y no lo tengo, así que también lo voy a atrapar. Pero ya basta de tacañeses. Ya vimos que lo de la pokebola normal para atrapar Pokémon nuevos no funciona. Vamos a sacar una super esta vez. A ver si se queda. Uno, dos, tres. ¡Yeah! A la primera igual que Rapidash. Son muy buenos estos Pokémon que se quedan a la primera. Como que son una especie muy amable, ¿no? Tanto Ponyta como Rapidash. Dicen, ¿me quieres atrapar? Pues sí, atrápame. Y ya. ¿Qué problema hay? Vamos, nos quedamos con este. Y a ver si me sale otro Eevee. Y si no, después regresamos para atrapar Ibis en esta zona. Y al rato, mira, un Psyduck. ¿Quién lo quiere? Nadie. Nadie quiere a Psyduck. Otra pokebola. Me la quedo. No sé de quién será, pero ¿para qué la deja aquí? Si tanto quisiera su pokebola, no la hubiera dejado aquí. Otro Ponyta. Ya no lo necesito. Ya lo tengo registrado en la Pokedex. Aquí hay un tipo parado con un... Monkey. No, con un Primeape. Y me va a retar. Creo que todos estos que traen Pokémon así, sueltos, sí, te retan. Todos estos tipos que traen sus Pokémon sueltos, te retan. O sea que hubiera tenido una batalla con cada una de las evoluciones de Eevee. Con el chico del War Turtle también hubiera tenido una... Una batalla. Entonces, qué bueno que me los brinqué, ¿saben? Porque imagínense tener un episodio de puras batallas y ni siquiera llegamos a la aldea ni nada. Nada más puras peleas ahí de camino. Sería como que demasiado repetitivo, ¿no? Y no quiero que el capítulo se torne repetitivo. Nos vamos directo a las cosas nuevas. Pokémon nuevos que van apareciendo. Una que otra batalla sí está bien, pero no de puras batallas. Para que no sea muy repetitivo es este asunto. Muérete de uno. No. Va a ocupar otro de estos. Va a ocupar otro ataque de estos. Terremoto. Vamos. No me baja mucho, ¿eh? ¡Ah, caray! Hace rato peleé con un tipo de un Onix y él sí me bajó bien poquito y este me bajó un resto. ¿Me estás diciendo que Graveler tiene más ataque que el mismísimo Onix? Ahora imagínate un Golem. No me ha salido nadie que tenga un Golem. Pero debe ser un Pokémon bastante choncho. ¿Ahora quién? Un Primate. Otro Primate. Vamos a dejarlo así. Con el puro Eevee. Me lo llevo. ¡Ay, pues es el mismo! ¡Ah, ya entiendo! Él lo cambió. Bueno, vamos a darle una doble patada. Vamos a darle una cucharada de su propia medicina. Mira. Ataque de tipo lucha. Toma. Y fue un golpe crítico. Lo mejor de todo. Es que fue un golpe crítico y hasta me salieron corazoncitos. No sé por qué. Bien. Ya. Quedó derrotado este mono. Ya chafió. Y podemos subirnos a mi Charizard. Y seguir volando feliz y contento. Bolsa, Pokémon. Vamos a sacar a Charizard. Yo nada más lo saqué así como así. Y Charizard se fue volando. A ver si alguien me pudiera explicar. ¿Cómo es que Charizard de pronto puede volar? ¿Incluso encima del agua puede volar? A ver. Si puede volar por encima del agua. ¿Significa que también puedo volar por las rutas en las que normalmente tendría que nadar? Es lo que me están diciendo, ¿no? Creo que sí. Oye. Entonces con Charizard posiblemente podríamos llegar a la aldea de... ¿Cómo se llama? Donde... ¿Donde les dije hace rato que podía transferir a mis Pokémon de Pokémon Go a Pokémon Let's Go? Sería muy bueno averiguar si podemos hacer esas Pokébolas. Al ratito regreso por ellas. Miren, chica, con un... Con un mango. Con un mango con ojos. Esta Pokébola... A ver, esta está medio escondidilla. Esta sí me interesa agarrarla. Enviar Pokémon a la Pokébola. Va. Regresa, Charizard. Ahorita te saco otra vez. ¿Qué traemos aquí? Súper repelente. ¡No, no! En este juego, ¿saben que aquí no siento yo como que el repelente sea algo muy útil? Porque ya ves a los Pokémon, básicamente. Cuando estás dentro de la hierba, ya ves a los Pokémon. Y los puedes esquivar tú mismo. Ya el repelente no es como tal algo... Algo muy útil. Bueno, es lo que yo considero. No sé. Posiblemente te podría proteger en algún punto que tú estés parado justo en el lugar en el que spawnea un Pokémon. Pero fuera de eso... No le veo demasiado tilipia. A ver si puedo. Sí, mira, me desplazo por el agua. Y ahí hay un Pokémoncito. Pero no puedo pelear contra él porque... Bueno, no lo puedo atrapar porque mi Charizard está volando en lo alto. ¿Puedo ir para acá? Hay una ruta de este lado, nada más por casualidad. Pues mira, hay Pokémon. Eso... Me llama mucho la atención que hay Pokémon. Tengo que guardar a Charizard. Que no hay alguna forma de aterrizar a Charizard. Sin tener que estarlo guardando en la Pokébola. Es que saben que estoy jugando con la Pokébol Plus. Y me parece que no la hay, eh. Así como tal. Segundo piso. A ver si hay alguien que me dé otra cosa. Una niña. Hola, niña. Todos los habitantes de Ciudad Fucsia ponen su granito de arena para criar a los Pokémon con los que conviven. Incluso tienen un libro de recomendaciones con todo tipo de consejos para criarlos. Ciudad Fucsia es precisamente el lugar del que estábamos hablando. ¿Será que está aquí? ¿Será que de aquí salimos a Ciudad Fucsia? No me digas. No me digas. A ver, esta gente se ve como que me quiere retar y hay más Pokés de este lado. Hay más Pokémon. Ok. No pasa nada. Venimos después. ¡Oye, sí! Ya estoy en Ciudad Fucsia. Oh. Entonces ya me puedo transferir Pokés de Pokémon Let's Go. ¿Me estás diciendo que ya estando aquí me puedo transferir a mis Pokémon? Nada más. ¿A dónde tengo que llegar exactamente? Hola, señor. ¿Del pescador qué hace? He alquilado la casa como punto de encuentro para entrenadores donde intercambiar consejos y pistas. Sin embargo, con tanto experto por aquí se producen debates acalorados. Y a veces la tensión se puede cortar con un cuchillo. ¡Ah! Sí me imagino, ¿no? Gente agresiva y violenta. Pero mira, aquí tienen como que su criadero todos. De sus Pokémon. Algo ocurre. Y se pone loco. Se va con un Slowbox. Parece que le gusta el lugar. Se ve bien bonito. Y le vi todo chiquito. ¿Cómo puede ser tan fuerte si estás tan pequeñito? Y tan inocente. Va por ahí todo un mencillo. Ok. Siento que este es el lugar, ¿eh? Siento que este es el sitio. No sé ese edificio que está ahí. ¡Un Tauros! ¡Oh! Creo que Eevee tiene miedo del Tauros. Ok. ¿Qué pasó, Eevee? ¿Te discriminan por chiquito o qué pasó? Ok. Les fue a dar como que una vuelta a todos. ¿Mi Eevee? Una vuelta a todos los Pokés. A ver tú, Tauros. No, pues nada más es un Tauros que está ahí tirado. ¿Alguien lo abandonó? No, no. Debe ser de alguien que vive por aquí, ¿no? Es un santuario. Pero yo siento que aquí dentro es donde puedo transferirlos. Debe ser aquí. Sí, estoy seguro. Go Park. Este es el Go Park. Aquí es donde puedo hacer la transferencia de mis Pokés. Mira, Shinies y toda la cosa. Los Pokémon transferidos desde Pokémon Go parecen estar pasándolo pipa en el Go Park. ¡Órale! Hasta les dan pipas y todo. ¡Qué drogadictos! Los Pokémon transferidos desde Pokémon Go parecen estar pasando la... ¡Ah, caray! Dice lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Mira, este niño tiene su Nintendo Switch. La chica trae su celular y obviamente está jugando a Pokémon Go. ¡Hola, señor! Bienvenido a Go Park. ¿Qué quieres hacer? Transferir Pokémon. Ir a Go Park. Ir a la zona lúdica. Pedir información. A ver, transferir Pokémon. Aquí traigo mi celular. Vamos a hacer el experimento. A ver si podemos transferirnos algo, ¿no? Veamos, veamos. Tengo abierto Pokémon Go de este lado. Lo que tengo que hacer es seleccionar un Pokémon. A ver, transferir Pokémon primero. Go Park 1. Dice que hay cero Pokémon. Supongo que tengo ahí varias cosas. Dice, cuando conectes tu juego, eh... Tu juego Pokémon Let's Go Pikachu o Eevee con Pokémon Go se enviarán datos del juego, así como tu identificación de usuario para el mismo Pokémon. Dice que tengo que seleccionar a un Pokémon que yo quiera transferirme acá a Pokémon... A Pokémon Go. No estoy seguro de cuál transferirme. Posiblemente algo que me sea útil. O mejor... A ver, voy a transferir un Pincir. Seleccionar Pincir. Enviar a Nintendo Switch. ¿Quieres transferir un Pokémon a Nintendo Switch? Le digo que sí. Dice, aún puedes enviar 50 Pokémon más a Pokémon... A Go Park 1. Dice, seguro que quieres transferir... Dice, conectar con Pokémon Go. Buscando una cuenta de Pokémon Go. Se supone que ya la tengo ligada, así que... No debería tardar en encontrarla. De hecho, en el primer... No. En el primer episodio, en el segundo episodio... No me acuerdo en qué episodio, pero en uno de los tres primeros hicimos justamente eso, ¿no? Ligar Pokémon Go con Pokémon Let's Go. Allá vamos. En mi celular me dice, buscando Nintendo Switch. En la pantalla me dice, buscando cuenta de Pokémon Go. Cuenta de Epsilon Jetet Game X encontrada. ¿Quieres recibir el Pokémon? Le decimos... Que sí. Ahí está la transferencia. Un Pinsir. Un Pinsir. ¡Ay, qué bonita animación! Pokémon enviado. Vale. Y me dan un bonus, ¿eh? Por haber transferido un Pokémon hacia acá. ¡Uy, una caja! La caja misteriosa ya está disponible. Abre la caja misteriosa en tu bolsa. Eso está apareciendo acá en el celular, ¿eh? Por eso estoy leyendo. Pokémon transferidos desde la cuenta de Pokémon Go. Ok. Acabamos de transferir uno. ¿Qué quieres hacer? Nada. Nada, nada, nada. Ahora, si no me equivoco, entramos por acá. Bienvenido. ¿Qué quieres hacer? Ah, ok. A ver, ir a la zona... Ir a Go Park. Ir a un Go Park. ¿Es este? Ya tenemos un Pokémon. Debería ser mi Pinsir. La cosa es, ¿ese Pinsir lo puedo agregar a mi equipo o ya se queda aquí eternamente y para siempre? Esa es una duda que me queda. Una duda... ¿Dónde está mi Pinsir? ¿No se supone que tengo un Pinsir por aquí? ¿Hola? Pinsir. ¿Hola? No hay ningún Pinsir. Creo que acabo de ser estafado, amigos. ¡Amigos! Me estafaron. Yo mandé un Pinsir de este lado y no lo veo. Pinsir. ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! Ah, caray. ¿Acaso estoy viendo bien y es Shiny? Lo veo medio blanquito. ¿Se supone que tiene que ser café? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa si hablo con él? No, no es Shiny. Ok, es que aquí se ve de un color diferente. ¿Capturar o transferir? ¿Transferir a dónde? Ah, ok. Lo puedo cambiar de parque. Pero le puedo poner capturar. Y con eso lo agregaríamos a la Pokédex, ¿no? Miren, hasta allá arriba dice dónde se atrapó. Y todo atrapado en Aguascalientes. Aguascalientes, México. A ver, capturar. Si atrapas a un Pokémon en Go Park, cambiará su información de Pokémon Go. ¿Quieres continuar de todos modos? Sí, eso no es algo que me importe. Lo que yo quiero es tenerlo en la Pokédex. Aparte tiene un PC bastante choncho. No creo que se me pueda escapar, ¿no? Miren, 1623 de PC. Exactamente con el mismo PC con el que lo transferí, se queda de este lado. No manches, ¿qué pasa si transfiero uno de 3000 PC? Si me transfiero uno de 3000 PC, estaría súper rotísimo en el juego. ¿Están de acuerdo o no? Yo estaría súper roto en el juego si me transfiero uno de 3000 PC. Ahí va, genial. ¿Cuántas Ultra Ball voy a necesitar para poder atrapar a mi propio Pinsir que se supone que ya había... Ok, se quedó... Se quedó la primera. Es que es mi Pinsir. No me podía dar más batalla que esa. No me podía dar más batalla que esa porque es mi Pinsir. Oh, Hidrobomba quiere aprender Gyarados. ¿Se lo cambiaré por cascada? Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. Hay riesgo de fallarlo. Y la cascada baja a 80, pero tiene una excelente precisión. 110 contra 80. ¿Qué hago? Me quedaré con este. Le daremos Hidrobomba. Yo creo que le voy a quitar el ataque de rayo y le voy a dejar Hidrobomba, ¿eh? De todos modos, el ataque de rayo se lo puedo poner. ¿Cuántas veces se me antoje a mí? Y ahí lo tenemos. Gyarados ha aprendido Hidrobomba. Estoy viendo acá en mi Pokémon GO a ver qué otra cosa me podría transferir. Los legendarios no se pueden. Esos definitivamente no me aparecen. Pero Dragonite sí lo puedo transferir. Tengo evoluciones de Eevee también. Golduck, Kabuto. Nada más que estos no me los quisiera transferir porque son Pokémon que sí utilizo en Pokémon GO. O sea, los utilizo para pelear en gimnasios o para ponerlos en gimnasios. Creo que tengo un Dragonite Chafita por ahí. Más que no me acuerdo en dónde. Tengo un Gyarados Shiny, ¿eh? En Pokémon GO. Pero no, si aquí me puedo encontrar uno, ¿para qué? ¿Para qué desperdiciarlo, no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Sí! ¡Perverso! Y ahora este lugar está completamente vacío. Muy bien, larguémonos de aquí. Mi Charizard ya no vuela alto como antes y ahora ya no entiendo por qué. Primero sí volaba y ahora ya no vuela. ¿Cómo por qué me haces esto, Charizard? ¿Estás jugando con mis sentimientos? ¿Es una clase de broma cruel de Pokémon? A ver, ¿tú qué? Hola, seguros de mi trabajo, ¿cómo ayudan? Sí, señor, me lo acabo de encontrar hace ratito. Y sí, tengo 50 especies de Pokémon. ¿Qué me va a dar, señor? ¿Qué me va a dar? Deme, deme, 63 especies distintas. Nada más lo que atrapamos llegando hacia acá. ¿Eh? ¿Dónde lo he metido? No, no puedo haberlo perdido. Aún no sé qué hacer. No tengo nada que darte. Ah, se me ocurre una idea. ¡Tachán! ¡Ah, caray! Uf, toma esto. El ayudante. Conjunto de ayudante. Oh, ahora me puedo vestir de loco de laboratorio. Ok, me dio su bata de laboratorio y piensa que ya con eso... Bueno. Tú me habías prometido algo más valioso. A la mero, a la mero, es una mendiga bata y te pilón sucia porque ni la lavó. Seguramente... ¡Ay! Vino, no. Digo, Venamot. No tengo a Venamot. Venamot. Mmm, aquí seguimos llenando la Pokédex, ¿eh? Aquí seguimos llenando la Pokédex. Qué bueno que no me transferí un Venamot. Y casi estoy seguro que ahorita me va a salir un Pinsir. Chequen. En algún momento me va a salir un Pinsir aquí. Deja de moverte. Deja de moverte. Ahí va. Yeah, genial. El secreto es lanzarla cuando ya no se está moviendo. Nice. Ahí va. ¡Excelente! No puedo creerlo. Que sí le había atinado. En el último pixel de que se desapareciera el círculo. Y se quedó, claro. Con el excelente es muy alta la probabilidad de que se queden los Pokés. Y me dio muy buena experiencia. Nivel 44 Charizard. Pero ¿por qué antes volaba y ahora no? Digo, sigue volando, pero ya no vuela alto. Ese es el asunto. ¿Por qué antes volaba alto y de pronto ya no vuela alto mi Charizard? No lo entiendo. Explícame, niña. Explícame por qué de pronto volaba alto. ¡Ay! ¿Y qué les dije? ¿Qué les dije? Bueno, pero hay una grandísima diferencia. Miren, voy a llegar con este Pinsir. Y vean esto. Vean el PC que tiene este Pinsir. 991 PC. Bueno, ahí es donde entra la diferencia. Si sigo avanzando de aquel lado, lo que va a pasar es que me voy a regresar otra vez de donde había venido. Así que mejor vamos a hacer lo siguiente. Voy a curar a mis Pokémon. Y hay un gimnasio aquí en Ciudad Fucsia que ni siquiera lo había visto. Entonces tenemos que pelear en ese. Aunque primero tendría que sacar información de qué clase de Pokémon son los que utilizan en ese gimnasio antes de. Si en algún momento me ven problemas, no pasa nada. Me transfiero un Dragonite de 3000 PC. Y listo. ¿Qué trampa voy a hacer si lo... No, no, no. Es totalmente legal. Eh, oye. ¿Por casualidad no tendrás un Marowak de tipo tierra? No. Si no te importa, me gustaría cambiártelo por el mío. Eh, Marowak, Marowak. No, fíjese que no tengo, señor. Pero le consigo uno, eh. No se preocupe. Le consigo uno. De hecho, tengo unos Marowak que me puedo transferir de Pokémon GO. Y esos se los puedo cambiar al viejito por un Marowak de Alola que es tipo siniestro y fantasma, creo. Algo así, eh. El Marowak de Alola es muy, muy fuerte. Este gimnasio es de tipo veneno. Por lo que veo. Sí, ¿no? Creo que sí. Hola, aspirante al título. Bienvenido a Ciudad Fucsia. En cuya zona safari podrás encontrar multitud de Pokémon. En el gimnasio de esta ciudad se recibe con los brazos abiertos a quienes hayan atrapado una gran cantidad de Pokémon. Así que, ya sabes. Demuéstrame que has conseguido atrapar Pokémon de 50 especies distintas. Los tengo, señor. Por ahora has conseguido atrapar Pokémon de 64 especies distintas. Es decir, que tienes permiso para entrar y retar a la líder. Al líder. Que soy yo, ñaca, ñaca. ¿Te has sorprendido mi disfraz, eh? Pues prepárate. Durante el combate emplearé también mi astucia y artimañas para confundirte. Ok. Nunca deja de sorprenderme esa técnica. Yo creo que engañaría hasta a mi madre. Adelante. Comprueba por ti mismo todas las argucias de las que es capaz. Pero, ¿de qué tipo es este? Quiero... Hay un letrerito aquí afuera que me diga de qué tipo de Pokémon usa. O a lo mejor usa de tipos variados. Ahí ya la regué. No es por aquí. Espérate, espérate, Charizard. Súbete. Acá. Aquí. Pokémon de Ciudad Fuxia. Líder Koga. El venenoso maestro ninja. Sí, son Pokémon de tipo veneno. Ok. Acabo de hacer los cambios que necesito para poder vencer al líder de este gimnasio. No se los voy a enseñar. No, 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 no. Tienen que ser... Ay, hay muros invisibles. Qué loco. Ok. Es como un laberinto que... Que no se puede descifrar tan sencillamente. Muros invisibles. Puedo pasar por acá de largo con este. A este creo que también lo puedo pasar de largo. No, de hecho no. De hecho no. Creo que a este forzosamente lo tendríamos que retar. Ok, bueno. No pasa nada. Una batalla en este gimnasio no me va a quitar el sueño, joven. No. No, 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 no. Al cabo traigo el equipo necesario para partirle la cara a este men. Chequen. Mientras no me saque a un... No. Mientras no me saque un Wisin o un Copping. O un Venomoth. Creo que todo va a estar bien. Mientras estén parados sobre el suelo. O mientras estén plantados sobre la tierra. Uy, protección. Se está protegiendo. Yo usaré excavar. Me meteré bajo la tierra. Que en realidad aquí hay madera. No sé cómo caramba lo logro sin romper la propiedad ajena. Bien, súper eficaz. Pero no lo suficiente, ¿eh? Reducción. Ah, caray. La evasión de Mok ha aumentado. Porque se hizo chiquito nada más por eso. No pasa nada. Digo, excavar creo que es 100% preciso. No hay manera de fallarlo. Evité el ataque. Según yo, no hay forma de... No, sí lo evitó. Ay, hijo del maiz. ¿Cómo es posible que haya podido... Evadir mi ataque de tipo tierra? Eso es imperdonable para mí, ¿eh? No puedo creerlo. A ver, una vez más. Va a usar fuerza en un ardo. Me atina. Vamos, atina al enido aquí. Confío en ti. Protección. De nada te sirve protección, Mok. Ya lo sabes. Dale. Se ha protegido. Ay, no me deja darle. Con razón me pusieron a pelear con este a fuerzas. Evitó el ataque. Vamos, otra vez. Lo bueno es que él a mí no me hace nada. No me hace ni cosquillas. Y eso que somos de un nivel bastante parejo. Vamos, golpe. No me deja hacerle nada. Pero qué clase de Mok es este. Golpe, vamos. Se protegió. No le puedo hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Vamos, tenemos que darle solo un golpe, caray. Ahí está. Uf. Uf. Cómo me desesperó ese Mok que no se dejaba pegar, eh. Digo, es inteligente porque no se deja pegar. Sería muy tonto que se dejara pegar. Pero eso no quita el hecho de que sí me... Sí me estresa. Mi segundo Poké. Vamos a sacarlo. Después de mucho tiempo, por fin, va a salir mi queridísimo Mew. Bien entrenado, bien fortalecido y con ataques psíquicos que antes no poseía. Sí, ¿no? Sí tienes ataques psíquicos, mono. Dime que sí. Amnesia y psico-onda. Vamos. Vamos a lanzarle una psico-onda. Eso. Ha usado enfado. No le bajaste mucho, eh. Es que es tipo insecto. De hecho, creo que él me sale peor porque es tipo insecto y que yo sepa los insectos son fuertes contra los... No sé. A ver, vamos a darle rapidez. A ver qué pasa. A ver cuánto le bajamos. Le bajamos menos, eh. Sí, definitivamente creo que es más fuerte que mi Mew. No, vamos a guardar a Mew porque no vaya a ser la de malas. Me lo vayan a reventar y vamos a sacar a Ivy. No es tan veneno como yo creía el vidril. Se supone que los venenosos son débiles contra los psíquicos. Pero este es mitad de insecto también y eso... Eso es algo complicado. Ay, pero qué cantidad de vida baja. Ya sé. Sí, pues es que estaba usando golpe. Solo lo puedes usar tres veces y luego ya te quedas idiota, mono. Le daré patada, doble patada. No, vamos a darle flaren vestida y ya. De un solo ataque se pela. Bien. Le bajamos su resto. Y ya era su último Pokémon. Espero que no reviva a Mug porque... Ese men sí me estresó. Sí me estresó cuando no le puedes ni golpear con su médica protección. Sí te saca de onda. Hemos subido a nivel 50. Mi primer Pokémon de nivel 50 ha sido Ivy. Lógicamente tenía que ser él. Ahora atravesamos esta ruta. No puedo pasar detrás de este... De este chavalillo. Ok. No puedo pasar detrás de este tampoco. Pero creo que puedo pasar por acá. Ok. Por acá sí puedo. Pero hasta ahí nada más. No, no es cierto. Puedo avanzar hasta acá. Y ya voy llegando. Necesito que aparezca el humo otra vez. Por favor. Ahí está. A ver. Tal vez. No. Por aquí no puedo. Tiene que ser por atrás de este. Y aquí. Eso. Ah. Ya llegué con el líder del gimnasio. ¿Qué? ¿Se me largó? Ah. Bueno. Un enclenque como tú no se atreve a desafiar a un servidor. A un enclenque como tú se atreve a desafiar a un servidor. ¿Un maestro ninja sin igual? ¿Qué inocente eres, chamaquito? Ahorita vas a ver quién es el inocente. No pasa nada. Mi veneno será tu perdición. Y serás presa de la impotencia al ver que nada puedes contra mí. ¿Nada? ¿Pero así nada? ¿Lo que se dice nada, señor? Porque si es así, pues me voy mejor. Comprobarás por ti mismo lo temibles que son las técnicas milenarias de los ninja. ¿Cuántos Pokémon tienes? Nada más. Ahí voy a saber si te gano o no. Tiene cuatro changos. Changos, tiene cuatro. Y tiene un Weezing para empezar. Para empezar un Weezing. Muy mal, muy mal, muy mal. Empezamos mal. Ahí necesitaba a Mew. Ahí necesitaba a Mew primero. Porque Nido King nada más sirve por el ataque de excavar. Pero este men vuela, así que... No hay nada que yo le pueda hacer a él. ¿Qué nivel es el Weezing? Creo que es 43, ¿no? Igual que yo. Ok. Falló. Qué bueno. Qué bueno. Me agrada eso. Sí, Conda. Vamos a ver cuánto le bajamos. Este es veneno puro, así que le tenemos que bajar un buen pedazo. Bien. Me envenena. No debería ser muy efectivo contra mí. Gravemente envenenado. Pero no debería bajarme gran cosa, ¿eh? Porque... Bueno. Primero hay que deshacernos de este. Y luego ya vemos cómo va progresando Mew en su envenenamiento. Ahí va. ¿Qué vas a hacer ahora? Autodestrucción. ¡Óyeme! ¿Qué fue eso? ¡Ay, hijo del maiz! Oye, qué buen ataque. Ese sí me gustó para que veas. Y fue un golpe crítico para terminarla. ¡Ay, jole! ¿Ahora a quién va a sacar? ¡Uy! Casi se ha debilitado. ¡No! ¡No! Mew, ¿qué pasó? Ya, así tan rápido te me acaban de reventar. Vamos, Eevee. ¿Creen que el que sigue que va a sacar vuele? Bueno, voy a sacar a Eevee. A ver a quién se alcanza a reventar Eevee. ¡Híjole! No puedo creer que un... Uno contra uno, un Pokémon y me reviente. ¡Híjole! Mejor si hubiera sacado a... Bueno, ¿ya qué? Digo, mejor si hubiera sacado... A Nido King. De haber sabido que iba a sacar un Mug. No me fijé si iba a sacar un Mug. La verdad, no alcancé a leer. Lo único que me interesaba era ver si iba a sobrevivir mi Mew. Y tristemente no lo logró. Protección. ¡Ay! Otra vez vas a usar su bendiga protección, pero creo que falló, ¿eh? Creo que falló en utilizarla. Excavar. Estamos bajo tierra. Espero que no le salga protección ahorita. Fuerza lunar. Falló. Bien. Me toca. Y yo sí puedo. ¡Ay! ¿Pero por qué usa dos ataques consecutivos? ¡Por Dios! ¿Qué clase de trampa son esas? Y se protege, obviamente. Su desgraciado Mug. Se va a proteger contra mí. Vamos. Otra vez bajo tierra. De todos modos, estando bajo tierra no te va a hacer nada. Si no, voy a hacer un corte hasta que le pueda golpear. Ah, ahora sí. ¡Ahí quedó! ¡Vamos! Está a punto de pelarse. Toma ya. Fuerza lunar. Ya viste que ese ataque no me hace nada. ¿Por qué lo sigues lanzando, caray? Vamos a darle ahora un golpe, un picotazo. Sí, un picotazo, yo creo. Es un ataque rapidísimo. Pero usó protección el desgraciado otra vez. Dime que le doy. No. Lo repelió. Vamos. Otro picotazo. Solamente necesitas un golpe. Y no tiene que ser un ataque fuerte. Ahorita es cualquier golpe, eso. Ya con eso. Cualquier ataque es bueno ahorita. Bien. Llamero sube de nivel otra vez. Raichu subió a nivel 47. Perfecto. Porque posiblemente le toque pelear. Va a sacar un Venomoth. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Sí. Ahora sí quiero cambiar de Pokémon. Vamos a sacar a Raichu. A ver si le puede atinar un trueno a Venomoth. Y con eso. A los insectos los mata la electricidad, ¿no? Digo, yo he visto que ponen afuera de las casas unas cositas que los electrocutan y se mueren. Así que... Debeía poderse. Vamos a darle con trueno. Dime que lo atinas. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sí lo atinó! ¡Wow! ¡Qué buena cantidad de vida, Raichu! Por eso te quiero. ¿Qué me lanzaste? ¿Confusión? ¡Oh! Un golpe crítico. ¡Qué buen pedazo de vida me bajó! Pero qué buen pedazo. ¡Ay! Y también vas a hacer esa... Ok. También va a empezar con sus porquerías de protecciones. Vamos a darle otra vez. Con este. Rayo. ¿Latinas? Si la tina se muere. Bien. Vamos ganando, vamos ganando. Ya solamente le queda uno. Y este... Este Venomoth era su Pokémon más fuerte, creo, ¿eh? O sea que el que sigue ni siquiera es fuerte. Es un Golbat. Ve nada más. Su siguiente Pokémon es un Golbat. ¿Cambiaré? Sí, porque este ya quedó muy débil. Vamos a sacar a Onfaya. Sí, Onfaya. ¿Y ya qué? Para que no se vea que estamos utilizando nada más a los mismos. Vamos a sacar a Charizard. Que también haga su granito de arena. Que también coopere con la destrucción de este gimnasio. Golbat. Bien. ¿Con qué lo atacamos? Lanza llamas, pantalla de humo. Vamos a lanzarle una pantalla de humo. ¿Qué les parece? ¿Usó protección? No pasa nada. ¿No es como que yo te fuera a atacar? Ay, pero también se protege de la pantalla de humo. ¿En serio? Bueno. Pantalla de humo, Charizard. Vamos a enseñarle lo que es la impotencia de no poder golpear a alguien. La impotencia de no poder golpear. Ay, sí me atinó. Pero ¿cómo es posible que me haya destinado, chihuahuas? Ya me penenó. La pantalla de humo no sirvió de nada. Oh, se recuperó porque me ama, Charizard. Ese es mi Charizard. Se recupera porque me ama. Otra pantalla de humo. Menos precisión todavía. Vamos. ¿Qué tal, eh? Vuelo. Ha volado muy alto. Ah, caray. Se largó. Ok. Ok. Si él se quiere largar, que se largue. Por mí no hay problema. Evito el ataque. Ahora me va. No me hizo nada. Ahora sí, vamos a darle ya un lanzallamas. Deja de jugar con Golbat, Charizard. Y mátalo de un solo golpe. Uy. Bueno, no fue mucho, pero... Pero le alcanzamos a bajar, eh. Cúrate, Charizard. Cúrate. Enséñale. ¿Sí te curas? No, ahora sí lo envenenaron de a de veras. Chihuahuas. Dale, otro. Lanzallamas. No sé cómo con dos pantallas de humo me siguió atinando tóxicos. Y de por sí creo que tóxico es difícil de atinar. No siempre se atina ese ataque. Quiere decir que su golba tenía muy buena precisión, eh. Lo siento, men. Serás muy ninja y todo lo que quieras, pero... No puedes. ¿Pero cómo? Bueno. Lo más importante para mí es el honor. Aquí tienes la medalla alma. ¡Lo hicimos, Eevee! Otro gimnasio. Dos gimnasios en dos capítulos consecutivos. Ahora tienes la medalla alma. En tu haber, los Pokémon hasta... En tu haber, los Pokémon de hasta nivel 70 te obedecerán haciendo gala de la más firme disciplina. Sin importar que vengan de otro entrenador. Y como agradecimiento por este combate tan glorioso, te ruego que aceptes esto. Una MT. Me dio tóxico. Creo que mi Vina sortiene tóxico, eh. No estoy seguro, pero creo que sí lo tiene. Bueno. Un ataque de tipo veneno. No es como que a mí me vaya a servir gran cosa. Pero es bueno tenerlo en el arsenal. ¡Evee! ¡Ganamos! A Chihuahua le brillan los ojos al mirar la medalla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si hemos conseguido dos medallas. Nos chutamos dos gimnasios. Uno tras otro. Señores, por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, con su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! ¿Nadie me habla? Nadie me habla por este lado, ¿no? No, pues no. Nadie me habla. Ahora tengo que bajar por aquí. ¡Oh! ¡Esto es nuevo! ¿Pero no decían que el Go Park estaba lleno de Pokémon raros? Pues ya me dirás tú. ¿Dónde se han metido? ¿Y a mí qué me cuentas? Si es que con tanta aplicación... Conexión... Y qué sé yo... No hay quien se aclare. Seguro que nos han oído llegar. Y se han largado. ¡Meow! Así es. Bueno, ya que estamos aquí. ¿No habrá nada por aquí que podamos trincar? ¡Au! ¡Mi pie! ¡Au! ¡Mi pie! Menudo golpazo que me he dado con... ¿Qué es esto? Tal vez alguien haya enterrado algo valioso por aquí. Vamos a ver. ¡Hala! ¡Mira cómo brilla! ¡Esto es de oro por lo menos! ¿Pero qué es? Parece... ¡Pua! Una dentadura de oro. ¡Qué asquito más grande! ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Unos piños dorados! Pues no... Pues yo esto no lo quiero ni regalado ni de oro. Ni de platino. Menuda guarrada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Otra vez tú! Desde luego... Te repites más... Que el ajo. ¿Se puede saber qué se te ha perdido por aquí? ¡Va! ¿Qué más da? ¡Hala! ¡Toma un regalito! ¡Cuídalo! ¡Cuídalo que muerde! ¡Me dio la dentadura de oro! ¿Cómo por qué? Ya sabes lo que dicen. ¡Aventador! ¡Aventado regalado! ¡No le mires el caballo! ¡Bueno! ¡O algo así! Ahora nos largamos. Que tenemos cosas mejores que hacer. Lo primero... Desinfectarnos las manos. ¡Vámonos ya! Bueno, mira. Salí ganando una... Dentadura de oro. No sé cómo ni por qué. Pero me la gané, viejito. Me la gané. Ya me despedí, ¿no? Sí. ¡Chao! No sé qué. No sé si me está a favor. ¡Gracias!